Para mí la liberación tiene que ver con que podamos vivir y estar como queramos, sin opresión, sin represión. Hacer las cosas que uno quiere, pero sin dañar a otras personas o a la naturaleza. La liberación no puede ser individual, sino social y comunitaria. Será como un proceso mediante el cual el individuo logra de alguna manera ser el constructor de su propio destino. Tiene que ver con romper con formas que han sido dominantes de opresión, con formas preestablecidas de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos y una invitación a la creatividad de nuevas posibilidades. Este es el noveno congreso. Los anteriores han sido en otros países, en México también, pero este noveno tiene un mandato muy particular, que es poner el foco en liberación. Cómo nuestra psicología tiene que estar aterrizada, pegada a la realidad sufriente de América Latina y del mundo. Paso pues la palabra a don Samuel y nos honramos en presentarlo. Hemos hablado de la defensa y promoción de los derechos humanos, de la educación para la paz, de la solidaridad entre los pueblos, de la espiritualidad liberadora. Eso está bien y es entendible, pero nunca que yo recuerde me habían pedido hablar sobre la psicología social de la liberación. La o el psicólogo social que no tenga en su horizonte la liberación total del ser humano, en su individualidad y en su colectividad, ha errado su camino. Y es mejor que vaya buscando otra promisión menos riesgosa. Gracias. Aplausos. 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 Estamos presentes ahora 22 países, principalmente América Latina y eso es una gran alegría. Hay artistas, hay psicólogos, hay gente de salud, hay gente de comunidades, hay gente de iglesias y bueno, en este espacio en donde la formación es intercultural y es una formación multidisciplinaria. Me ayuden a sepultar el cadáver de nuestro amado Polinices, le he dicho que no. Detrás de las murallas del palacio, Antígona, de frente, le dice No necesitabas trono, ni cetro, ni gesto de pleitesía para hablar como un tirano. Esperamos que la red de este movimiento crezca, se fortalezca y que sobre todo vayamos todos cargados de energía y cargándonos las pilas para resistir. Ejercito zapatista de liberación nacional